de la emergencia. Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se han registrado las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula. En el interior de una humilde vivienda ubicada en los bordos de la colonia Berbejo, fue encontrado sin vida un guardia de seguridad que correspondía al nombre de Claros Rafael Vázquez Lazo, de 23 años de edad. Según agentes de la DPI que se encargaron de hacer el levantamiento, el cuerpo del hombre presentaba tres impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en los dos costados derechos. Agentes de la Unidad Especial de Localización y Captura, Dirección Policial de Investigación DPI, mediante una labor de vigilancia y seguimiento en el municipio de San Manuel, se le dio atención a un ciudadano de 43 años de edad, por suponerlo responsable del delito homicidio simple, el perjuicio de Kelvin Noel Sifunes Funes, orden emitida por los juzgados de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Después de varios minutos de búsqueda en las cañeras de Santa Matilde, sector del Milagro, dos caminos, vía Nueva Cortés, se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino sin vida, ya en estado avanzado de putrefacción. Según elementos de la policía, trabajadores de la cañera alertaron a las autoridades de la presencia del cuerpo del hombre, que vestía una camisa color roja, un pantalón jean color azul, y unos zapatos de color negro hasta esta hora, se trasladó a la morgue del Ministerio Público como desconocido. Desconocido, porque no me conoce. Ajá, ¿cuántos días aproximadamente tiene? Pues tiene como unos tres días, porque siempre que sentíamos el tujo, nosotros que pasábamos sentía el tujo, pero no lo habíamos visto. Ajá, ¿dónde estamos ubicados exactamente acá? El 67, en la calle Guaruma. ¿Calle Guaruma? Calle Guaruma. Calle Guaruma y el Milagro. El Milagro, sí. Aquí ustedes sentían el mal olor, pero no había sospechado. Sí, no, solo sentía muy bien cortado caña las máquinas, nosotros pensábamos que era culpa cuatina. Un joven motociclista estuvo a punto de perder la vida anoche, en el Boulevard del Norte, a la altura del sector de Río Blanco, cuando fue embestido por el conductor de una camioneta, que minutos más tarde fue capturado por elementos de la Policía Nacional Preventiva. Según los uniformados, conducía bajo los efectos del alcohol. Mientras el joven motociclista fue trasladado a la emergencia del Seguro Social, con fuertes golpes en su cuerpo. Miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, le dio detención a dos personas supuestos miembros activos de la estructura criminal Omara MS-13. La captura se registró en la aldea Las María Santa Cruz de Yojoa, quienes fueron identificados como Darwin Josué Yane García, de 18 años de edad, y un menor de 17, solo identificado con el alias El Gargojo. Al momento de la detención, se les decomisó dos teléfonos celulares, el cual ocupaban para realizar el cobro de la extorsión. Este ha sido el resumen de noticias en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.